Aquí estamos con un invitado muy especial para Dulce Patria en Cooperativa, un hombre del barrio, un hombre a quien queremos y admiramos mucho, Mauricio Reolés. Estuvo cerca la huesúa dando vuelta, como dicen los mexicanos. ¿Cómo estás Reolés? Bienvenido a Dulce Patria. Aquí estamos de vuelta. Con la izquierda media dormida, hacías tú casi como un panorama país. Con la parte izquierda de tu cuerpo un poco... Un panorama de la nueva mayoría más bien. Porque la izquierda sí que vive, compañero, pero no en la nueva mayoría. Claro, no con la izquierda más despreciada por el frente amplio. Exacto. Más dividida que nunca. Niegan a ser reconocidos como izquierda. Oye, Reolés, pongamos en contexto lo que decíamos a fines de agosto. Te viene este accidente cerebrovascular, tuve un buen rato internado. Este último tiempo ha sido de rehabilitación. Entiendo que estás yendo tres veces por semana a tratar de activar de nuevo tu cuerpo. En rigor se te ve muy bien. Reolés, tú me contabas que sí has tenido alguna dificultad como para volver a caminar con la misma naturalidad de antes. La parte izquierda de tu cuerpo, sobre todo la mano, por ejemplo, la hora de pensar en la guitarra, también está costando. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo te has sentido? Bueno, mira, yo, a ver, en pocas palabras, estuve desde el 31 de agosto al 10 de septiembre prácticamente con un borrón, borrón y alucinaciones. Tuve una alucinación por ahí por el 8 o 7 de septiembre donde había la muerte. Había aparecer, pararse en el vano de la puerta del cuarto donde estaba en el hospital clínico de la Universidad de Chile. ¿Y qué te dijo? A mí me dio rabia. Me dio rabia que viniera a buscarme o que quisiera pinchar conmigo como en el Poeta de la Muerte de Nicanor Parra. Y le eché a grabato. Le eché a grabato, me puse a gritar, me descompensé. Y afortunadamente llegó una enfermera que me dijo, así se hace, me dijo. Muy bien, señor, me dijo. Así hay que echarla a ella. Lo que me dejó más alucinado todavía porque es que era lo que había visto ella también. O sea, la muerte existe. Claro, claro. Bueno, eso fue. Y el 11 de septiembre renací como este país, cuarenta y tantos años antes. Renací, volví a la luz, volví a la vida. Es increíble. Hubo ese día una venta de bodega que organizaron mis amigos, mi familia. Me acuerdo. Así que mucha gente se fue de la venta de bodega a la clínica. Y ahí estaban mis amigos y yo desde ahí recuperé la conciencia. Y de ahí empecé a recuperarme. En septiembre traté de caminar y no podía. Pude recuperar la caminata como en octubre. Me llevaba mi amigo Manuel Olate y mi señora esposa al hospital en Silla Rueda durante un mes. Y ya a finales de octubre estaba caminando nuevo con un bastón. Y de ahí para adelante le he dado, no volví a la silla de ruedas. Me compré una silla de ruedas, por lo tanto la tengo ahí en caso de otro patatús. Sirvió para la abuelita de mi mujer, en todo caso, por un periodo. Yo pensaba en esto, Mauricio, de la guitarra, que tú me decías que la mano izquierda, a pesar de que tiene movilidad, quizás no tiene la fuerza para, por ejemplo, empuñar la guitarra en el puente, hacer un acorde. Pero es como muy simbólico de cómo esto también está instalado de vuelta en la palabra, ya ahí está, siempre creando y ya derechamente de vuelta a lo tuyo. Claro, estamos ahí terminando un libro de memoria con la ayuda de mi amigo Eduardo Leiva, que me está ayudando a tipear rápidamente. Porque yo igual puedo tipear y puedo escribir, pero con mucha lentitud. Y muchas veces los recuerdos van más rápido que la mano. Entonces, para no perder esa enjundia del recuerdo hablado, le digo, ya Lalo, siéntate ahí, te dicto. El año 76 estaba sentado en la casa de Harrow Road cuando vi pasar un tren muy raro y no sé, recuerdo ese tipo. Estoy inspirado un poco en George Pérez con su libro Me Acuerdo, que es un libro maravilloso, que lo recomiendo, que tienen puros acuerdos chiquititos, de dos o tres líneas. Yo estoy en eso un poco, pero claro. Casi fotográfico, digamos. Pura imágenes. Pura imagen y alguna anécdota guacha que dura una página y media, que es lo que más dura. Estoy trabajando en ese libro para Random, que era el libro original que estaba escribiendo para Random, antes del libro... Antes de que se reeditara este texto. El estilo de matemáticas que... Que originalmente fue publicado en la década del 80, digamos, ¿no? En la década del 2000. Ah, perfecto. Por Beta Pictoris, mi editorial. Perfecto. Y, bueno, ya tenemos el libro prácticamente escrito. Uno se engolosina, tú que también escribes, sabes que... ¿Dónde termina esto? Uno tiene en algún momento que ponerle... Dice que los libros no se terminan, se abandonan, ¿ah? Que es una buena forma de verlo, ¿no? Eso decía, con respecto a la poesía, la compañera Alejandra Pizarnik, poeta argentina, decía que ella no terminaba, que nadie terminaba los poemas, los abandonaba. Y yo creo que... No, yo creo que los libros se terminan. Yo creo que uno puede terminar un libro. Pero el problema es cuándo y dónde. Y cuándo no ponerse latoso y no seguir, qué sé yo... Por ejemplo, no sé, el Quijote yo creo que lo terminó Cervantes, no lo abandonó. Tal cual. Y ya estamos con Mauricio Redolés, vecino, un hombre muy querido por estos lados. Y la verdad es que nos pone muy contentos, Mauricio, de verdad, saber que está... Conocí una tarta a la nieta, fíjate, de Alejandro Bello. ¿No te puedo creer? Sí, Magdalena Gacitúa Bello, a quien le mando un saludo. ¿Y dónde, cuándo fue esto? Y que es la vendedora principal de la librería Cleo de Peñalolén. ¿En serio? Sí, su padre me trasladó hacia esa librería el día sábado. Excelente. Y cuando me contó que se llamaba Magdalena Gacitúa Bello, yo le dije, ¿y qué tiene que ver con el Teniente Bello? Por wear, ¿cachai? Claro, tuvo que verte, hijo. Y me dijo, es tatranieta de Alejandro Bello Silva, el Teniente Bello, por lo tanto... Ella no anda perdida, sí, está en Cleo. Le recomiendo la librería, muy bonita. Qué genial. Oye, bueno, entonces tú estás contando que este volver, como comillas, a la actividad ha tenido que ver con, por ejemplo, preparar estas memorias. Se te adelantó, comillas, ¿no? Esta revisión de este libro que ya lo comentábamos, publicado en la década del 2000. Pero las memorias, ¿cómo van? ¿Tienes fecha? ¿Tienes pensado publicar durante este año? Son tempranas, además, tus memorias, ¿no? Creo yo. Sí, es que más que una memoria son, como decías, tus fotografías. Pequeños recuerdos. Algunos incluso están más cerca del haiku, digamos, que de la memoria misma. Son como fotografías, ¿no? Y el hecho de lo que te pasó, este accidente cerebrovascular, ¿cambió el foco? ¿Lo apuró? ¿Le dio cierta urgencia? ¿O al contrario, a lo mejor te dio una mirada distinta a la hora de pensar en tu vida, en esas fotos que quieres compilar en un libro? Me imagino que una experiencia que cualquiera lo deja. Claro, yo creo que algo de eso hay. Sobre todo, oye, el cariño con que uno ve su vida, y el cariño con que uno ve a los demás. Porque antes uno va por la vida feliz, caminando rápido, emborrachándose, ebrio a veces de, no alcohol, sino que de noche, se ríe, se cae, se vuelve a levantar, ya con un accidente vascular, una patada de Dios. Uno empieza a ver las cosas como un disfrute, tal vez más profundo, más permanente. Incluso yo fumaba pito, no volví a fumar pito. ¿No? No, no volví a fumar pito porque fíjate que encontré la volada, no estoy haciendo aquí una alegoría en contra de la marihuana, todo lo contrario, me encanta, o me encantaba. Pero lo que sí es que también encontré la volada de tan lúcido, fíjate. Tiene una volada de tan lúcido, claro. La volada de tan lúcido también es otra volada. Ahora, para eso hay que tener una parte patada de Dios en la raja para entenderlo. Aunque la peruana no tuvo nada que ver con el ataque cerebrovascular, tuvo que tener alta presión, altas presiones. Bueno, y también convengamos. Yo me acuerdo que la última vez que estuviste acá nos contabas que te quedai toda la noche trabajando, escribiendo, te acostabas de las 8 de la mañana, quizás. La sobreexigencia también. Desorden de sueño, desorden de comida, como todo eso. También fue generando un escenario que, claro, nos ayudó a que no te pasara lo que te pasó, digamos, ¿no? Sí, me ha habido un tanto desordenada en horarios, en comidas, en sueños. ¿De significado también que se ha cambiado todo eso? Sí, sí, gracias a mi mujer que ha estado atenta y ahí a que me alimenta las horas apropiadas. Y evidentemente que, de alguna manera, uno va recuperando también la luz del día. Por lo tanto, trabaja más de día que de noche. Aunque anoche me acosté. Bueno, el último correo me decía recién Cristóbal, mi amigo, que le envié, era como a las 3 de la mañana. Eso no hay que contestar a los Cristóbales, porque si no lo vamos a alimentar de nuevo hasta la paseta nocturna de Redolés. Estamos de vuelta en Dulce Patria Cooperativa y justo nos decía Mauricio Redolés, fuera de micrófono, que esta canción que acabamos de escuchar, El Espejo, la va a grabar Daniel Guerrero, ex integrante de la sociedad. Ustedes saben con quién Mauricio Redolés ha estado trabajando. Estuvo, de hecho, trabajando incluso antes de tu crisis de salud, en un disco que, por lo que supimos, en ese momento se iba a llamar Viejitas pero Enchuladas. Cuéntanos de ese proyecto, cómo surgió, cómo va, y si ya tiene alguna fecha más o menos clara de aparición para que lo podamos conocer, escuchar. Claro, nosotros estábamos trabajando hasta el día sábado. Yo tuve el ataque el miércoles. Yo creo que el sábado fue la última vez que conversamos sobre el disco. Estuvimos en el estudio, qué sé yo, grabando instrumentos. Las bases están grabadas. Perfecto, las voces no. Las voces no están grabadas. Estamos en ese proyecto, estamos en ese tramo de la grabación. ¿Te has vuelto a cantar, Mauricio? ¿Has vuelto a cantar? Todos los días. Yo por primera vez canté así en público, he cantado uno solo en público, en la sala de terapia ocupacional del Hospital Clínico de la Universidad de Chile para el 18 de septiembre del año pasado. Perfecto. En que los terapeutas, el señor Carlos Salinas, más conocido como Ron Carlitos. Carlitros. Ron Carlitros. Mira, me corregiste bien porque en realidad es Ron Carlitros. ¿Ya? Me dijeron, no, que cante. Yo la verdad es que estaba un poco reacio a cantar porque estaba muy meditabundo todavía con el ataque. Y cantar igual involucra una cosa física de esfuerzo. Sí, me mareé incluso cantando. Obvio. Y canté la cueca de Balmaceda y canté la cueca de los parecidos. Lo más bello de todo fue ver los pacientes más viejos, personas de arriba de los 80 años, cómo llevaban los palmas y se alegraban, oye, de escuchar de nuevo esas cuecas que se lo habían escuchado hacía 40 años. Así que canté esas cuecas y estoy cantando, cada vez que me ducho, canto una canción que estoy inventando que se llama África, porque hay un sitio de iriazo al lado de la ducha. De ver África, es como... Ahí tienes África, mira. Oye, te iba a decir lo mismo. Hay una reproducción de África. Me preguntaba si estaba mirando esto. Falta un guepardo que pase corriendo a 120 kilómetros por hora y va a ser África total, este sitio de... Al lado de un sitio de iriazo, acá al lado de la radio, al frente del Guasio Enrique, que efectivamente debe ser como que tú estás viendo en tu casa que te tiene inspirado en esa canción. África, quiero vivir en África. Volver a nacer en África. Venimos de África, ¿no? En la música de África también. Oye, pero qué genial. Bueno, pero cantando... ¿Tienes pensado volver a cantar? ¿O sientes que falta todavía para llegar a un momento en que uno dice, ya, Jesús con escenario? O vuelvo a terminar ese disco con Guerrero. Claro, estamos en eso. ¿Todo calma? ¿Estás con la lógica? ¿O estás como retomando agenda más o menos firme? Estamos en eso. Estamos de a poco retomando cosas. Vamos a presentar el libro el 27 de abril a las 19 horas en la casa O, Las Tarria, Villavicencio 395. Eso es Las Tarria con... Villavicencio. Villavicencio con Las Tarria. Sí, el estilo de mi matemática, que es este libro originalmente publicado en 2000 y que ahora se acaba de reeditar y va a estar... Sí, la verdad es que en alguna medida es un nuevo libro, oye, porque es una edición disminuida, no aumentada. Y además lleva versos de los versos del subteniente, que es un libro que publicé con Lomas el año 2011. Buenísimo. Y tiene un prólogo de Yanko González que resitúa a Redolet en el panorama poético chileno, así que es un nuevo libro. Buenísimo. Se llama El estilo de mi matemático porque está basado en la antología anterior. Claro. La que se llamaba Estar de la poesía. Claro, exactamente. Que es star, como estrella en inglés, de la poesía, no estar de la poesía. Ni tampoco estar de la cabeza, estar de la tomate, estar de la poesía. Puede tener múltiples... Múltiples interpretaciones. Oye, entonces, bueno, de a poco retomando lo del disco debería ir apareciendo y también lo de las memorias fotográficas que también deberían ir apareciendo durante lo que corre del año, ¿no? Pero con calma todo, ¿no? Ahí estamos. Y estamos también con un cancionero de Weathers. Mmm, perfecto. Que está casi listo. Son 78 canciones de este caballero. ¡Qué buena! Y, claro, no viene nada porque no quise aprovecharme de Carlos Pesóa Vélez, ni viene llegando Yungay porque tampoco me quise aprovechar del señor Arlo Guthrie, ¿no? Vienen solamente canciones que yo soy autor de la letra, de la música, y a veces compartida, como que Mato Gaete, que la música la hice con Álvaro Enríquez, Motel Catedral, que la letra y la música la hice con Ricardo Duhart, el Teniente Bello, que la hice con Mauricio Mena, la música... Claro. Da la sensación, ya como para cerrar, Mauricio, de que todos estos proyectos, todo lo que tú comentas, llegan en un momento, entonces, distinto, de calma, tú dices también que de un hábito de vida, quizás también distinto, de una recuperación, de algo que te hizo, que te marcó también. ¿Te sientes cómodo, digamos, más allá de lo que se ve, que se te ve recuperado, pero ¿cómo te sientes adentro para seguir haciendo lo tuyo, después de todo lo que viste? Mira, me siento bien, me siento contento. Creo que hay una especie de... de reflexión también interna, en el sentido de retomar de donde yo vengo, que es la literatura. Alguna vez, Lemebel, me encontré con Lemebel un poco antes de que muriera, me dijo, ¿y qué pasó con el poeta Redolés? ¿Qué pasó inventando...? Se lo comió el rockero en algún rato, ¿no? Y tenía un sentido sexual. No, no tenía un sentido sexual. No, el rockero no se comió a Redolés. Aunque lo dijera Lemebel, pero me dijo justamente eso, fue esa la palabra que usó. Inventaste un personaje y ese personaje se comió a Redolés. Menos mal que el personaje era yo mismo. Una cosa masturbatoria. Tal cual. Mauricio, muchas gracias por haber estado acá en Dulce Patria en Cooperativa. Gracias, Mauricio. Júriensen. Por tenerte acá y por verte bien, nos despedimos con noche en abril. Gracias. Nos vemos en la próxima edición de Dulce Patria en Cooperativa.